Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán El despliegue de seguridad implementado por elementos de fuerzas municipales, estatales y federales en Michoacán Dejaron saldo blanco a los 113 municipios durante la celebración del escrito de independencia Todas las fiestas mexicanas en el 100% de los municipios, en los 113 municipios se llevaron a cabo sin ningún reporte Tenemos un operativo estatal conforme al protocolo que les anuncié el viernes Estamos en coordinación con todos los presidentes municipales y de igual manera No estamos desprotegiendo los demás sectores y en su momento cuadrantes aquí en la ciudad de Morelia Según datos preliminares, tan solo en el centro de Morelia se abarrotaron más de 15 mil personas a escuchar el grito de independencia A simple vista fue una noche extraordinaria para los michoacanos Pero si aumentó y disminuyó Yo creo que fue una fiesta como en los mejores momentos de otros años Debido a una fuerte lluvia que se registró en el municipio de Iroapan El alcalde Aldo Macías Alejandre adelantó el grito de independencia casi dos horas Para Cuasar TV, Sandra Saenz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!